Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Mi hermano mayor murió a la edad de 42 años y fue tan grande el dolor por la pérdida que dejé de orar y de asistir a alguna iglesia. Escribir estas líneas me ha costado mucho, pero desde que me suscribí a recibir sus mensajes por internet hace un par de semanas, me he atrevido a hacerlo. Ya no quiero sentir este resentimiento con Dios por haber perdido a mi hermano. ¿Por qué siento esto? Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, imagínese un fuego que arde lentamente a un ritmo constante. Cuando se le echa más leña, las llamas pequeñas tal vez echen chispas y aumenten por algún tiempo, pero luego vuelven a disminuir a un ritmo lento pero constante. El fuego no ha de apagarse, sino hasta que haya consumido toda la leña. El dolor que siente a causa de la muerte de su hermano es como el fuego lento. No deja de seguir ardiendo dentro de usted. Sin embargo, en su subconsciente, teme que tarde o temprano las memorias que tiene de su hermano se disipen y que él sea olvidado. Eso hace que usted se enoje debido a lo mucho que lo amaba, así que tiene que buscar más leña para alimentar el fuego a fin de que vuelva a echar chispas y luego siga ardiendo a un ritmo constante. El resentimiento es la leña que se le echa al fuego. Echarle la culpa a Dios equivale a castigarlo por lo que usted cree que él hizo mal. Cuando usted opta por no asistir a ninguna iglesia y por no cultivar una relación con Dios mediante la oración, en su subconsciente usted piensa que le está dando a Dios el castigo que se merece por lo que les hizo a su hermano y a usted. El hecho de que pensemos algo no quiere decir que sea verdad. Cuando sentimos dolor, nuestros sentimientos pueden engañar nuestra mente de modo que creamos y actuemos impulsados por pensamientos irracionales. No tiene sentido creer que el resentirse con alguien le sirva de castigo por lo que hizo. Por el contrario, ese fuego lento no hace más que quemar por dentro a la persona que se empeña en echarle leña al fuego. Son la enfermedad y la violencia lo que hace que mueran las personas. Son los hábitos saludables y los buenos genes lo que hace que vivan. No culpamos ni elogiamos a Dios por nuestras costumbres porque sabemos que somos nosotros quienes tomamos esas decisiones. Hemos aprendido que el cuerpo humano subsiste como resultado del latido del corazón, de las ondas que emite el cerebro y de ciertas sustancias químicas. Dios lo creó y lo puso en movimiento, pero luego les dio a los seres humanos tanto la facultad como la responsabilidad de tomar decisiones que a la postre los afectarían a ellos y a las generaciones que lo siguieran. Dios lo ama mucho y quiere darle paz. En lugar de echarle leña al fuego del resentimiento, una manera mejor de mantener vivo el recuerdo de su hermano es mostrar fotos de él, contar anécdotas de su vida y hacer cosas positivas por las personas a quienes usted cree que él hubiera querido ayudar. Le deseamos lo mejor. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice caso de la semana y luego el enlace que dice caso 183. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición,